Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Game & Watch Gallery 13. Sí, probando más. Vale, estos simios, estos tostados, los shy guys de la tostada, estos no me encantan nada. No se pongan chulos, te tuestan la tostada. Y si no, incluso te rompen la vida. Yish, 9, 6, 9. Tío, que no te fastidien el récord. Bueno, ya saben que dejo siempre esto para que llegue al 1000. Y al 1000 que llegamos. Siempre lo conseguimos. Por fin y al cabo estos Adrian Styles. Vamos a ver. Vamos a ver. Por todos lados. 1011 puntos. Digo, 1017 puntos. Hay un mensaje que está para ti. Tengo un regalo para ti. Venga a la galería. Has conseguido 1000 puntos. Puedes jugar en el modo estrella. O sea, muy difícil. Eso jugando a los clásicos. Vamos a ver a la princesa. Gracias por jugar tanto. ¿Quieres más? Entonces prueba Speedball Sparky. Acabas con todos los bloques para ir al siguiente nivel. ¿Cuántos niveles hay? Tendrás que verlo. Pues vamos ahora. Hoy vamos a jugar aunque sea el normal. Vale. Bien. Primer nivel listo. Bueno. Vuelvo enseguida. Ok. Empezamos de nuevo. Vamos a ver. Es que me gusta hacerlo bien. Es que me gusta hacerlo bien. Vale. Veintiséis puntos. Vale. También, vamos a ver. Para ver. Bien, vamos a ver. Barra maldita Bien, nivel 2 superado Venga, vamos Piensen que la bola irá peor Me refiero, más rápido, cada vez más Ayos Bien, 86 No se dejen engañar por algunos niveles Si parecen fáciles, nunca son fáciles Además, los bloques rojos hay que pegarles dos veces Si no, no los rompes ni avanzas Se quedan párpareantes Aunque valen 3 puntos Muy bien, vamos a ver Recuerden que hay que ir en línea recta para ganar Se nos va a ir el bonus, pero bueno No esperen bonus eternos ¿Lo ven? Vale, 104 Venga No, no, no No, no No No, no, no No, no No, no Bien Queda poco Estamos haciéndolo perfecto por ahora Solo que nos vamos a quedar sin bonus Hola, 128 Yo voy a intentar hoy al menos hacer aunque sean 200 puntos Pero Y solo en este modo El otro modo lo dejaremos para el próximo vídeo ¿Estamos? Estamos teniendo algunos momentos Algo crudos Estoy Llevo al día de hoy Cerca de 10 videojuegos Y algunos que ni siquiera tengo tiempo Además, como sabrán, recientemente he empezado con Tengo la saga de Fire Emblem Awakening, los especiales La saga de los especiales bien puesta Seguro que habéis oído de Grants O O del Sarao O de Master Lover Por eso no es de extrañar mucho el hecho de que no tenga tiempo para Todas las guías que querría Vale, una raya de bonus Cero rayas de bonus Vamos a ver Si haciendo algunos rebotes Bien hecho Otro nivel más Podrán ver la velocidad para el bloque Debe ser bastante buena Bien Ya está Bien situada la cosa Ya los tengo casi todos rojos Digo parpadeando Solo que no me va a dar tiempo ni siquiera a llegar al bonus El tiempo es muy corto Aunque tengo el SWAG Lo saben Olé, 186 El tiempo es un teléfono Que no me va a dar tiempo O hacerlo Vamos a ver Entonces Vamos a ver Cheese decaen y ya perderán una vida al fin y al cabo vamos a quedarnos hoy en 200 vamos a hacer 200 nada más para probar es que yo si uno apunta donde quiero yo no, yo paso bien, 207 un saludo yo lo dejo ya aquí bien, a ver 210 puntos y ahora vamos a jugar algo que seguro les mole más nos queda por ejemplo Mario Bros clásico digo moderno difícil y aquí huevo clásico difícil vamos a este mejor para que esto compense un poquito las cosas recuerden bien las normas si la rellena está viendo es medio fallo si no está viendo fallo 100% bien, 10 ya huevos a la cesta cuenta como medio cuenta como medio en este por supuesto iremos a por 100 puntos venga venga bien medio fallo más por lo que por ahora podemos meter dos fallitos más huevo salvado a tiempo vamos a irnos a la cesta vamos a irnos a la cesta vamos a irnos a la cesta 62 y este es un fallo entero es que si no hay chistos los huevos rotos nunca son buenos en este juego 2 con 5 fallos ok queremos alcanzar 100 puntos y esto es muy difícil ok seguimos seguimos como dicen para bingo bien ahí está 101 puntos y vamos a ver que aún más nos queda por jugar aún menos queda por jugar creo que no nos queda casi nada si nos queda Donkey Kong Jr vamos a jugar hoy al moderno fácil bien bien que esto es sencillo por ahora ole otro más es una de esas balas es una de esas balas de las que van y dicen voy a por ti maldito bien 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 a ver por culpa de mis errores háganlo rapidito si quieren más puntos ole otro más bien 69 puntos vamos a ver vamos a ver Bueno, vamos a intentarlo otra vez Ahora ya hemos visto Cómo va el primer rondo Y el segundo Lo tenemos ganado Bien Olé, el universo 70 puntos Ya tenemos un fallo Esas balas malditas Cómo le gusta lo del Voy a por ti maldito Bien Dos partes de la jaula Están abiertas Y el enemigo sabe bien Que no me gusta no salirme con la mía Así que me mata rápido Menos mal que soy Muy impredecible Porque tú Vea por mí Puedes ganarme Pero si me ganas Atenta a las consecuencias Otro nivel 71 puntos Una vez que tenemos 71 puntos Vamos a ver Y Y Y Y Por fin. Bien, tenemos todavía un fallo. Bien, Mario usando más plantas con pinche de esas que tiene. Pero yo no pierdo jamás. Bien, 100 puntos. Juegos. Abierta la jaula. Y ahora este es el siguiente área paralela. Jajaja, nada me para. Jajaja, 173 puntos. Quiero hacer 200, así que vuelvo enseguida. Ok. Esto es para dejar esto ahí terminadito. Vigilen a las plantillas esas. Esas plantitas son muy malditas. Bien. 195 puntos. Volvemos al nivel inicial. Solo ahora con mucha bala. Lo he hecho así porque quería recuperar un corazón perdiendo puntos. Si puedes conseguir una recuperación, consíguela. Esa es la ley. Me tengo que dar con los gumbas siempre de bruces. Casi 250 puntos. Volvemos. Volvemos a la jungla. No. 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 Pero bueno, al menos ya tenemos la mayoría de cosas probadas Y tenemos 43 estrellas En el próximo episodio probaremos algo más Me refiero a lo que nos queda